Una de las dificultades más apremiantes que tenemos es la falta de asientos, la falta de sillas y mesas para que los jóvenes, para que los niños puedan tomar los alimentos adecuadamente. Además de la falta de mesas y sillas, no tenemos tampoco el menaje necesario para la manipulación y cocción de los alimentos. Los alimentos tenemos que traerlos de la Alameda Reyes, que es una de nuestras sedes, ya cocidos para servir acá a los estudiantes, pero no contamos con los platos, las cucharas, es decir, no tenemos nada de dotación como atender perfectamente a nuestros estudiantes. Esa fue la denuncia que hizo el rector de la institución educativa Armando Luna Roa. Asimismo, por redes sociales, algunos estudiantes mostraron su inconformidad. Estamos en la institución Armando Luna Roa, en lo que corresponde al restaurante. Miremos las condiciones en que los niños están consumiendo los alimentos. Pues el lugar es amplio, es adecuado, pero la dotación no ha sido hecha. No hay mesas, no hay sillas, las cucharas, platos, el menaje es insuficiente. Por eso, ellos tienen que comer sentaditos en el suelo. Observemos a las niñas, a los chicos, pues no son las mejores condiciones para una persona. No es digno. Ante la situación, el alcalde de los Quibdoseños contestó que ya está el proceso de contratación para adquirir el mobiliario del comedor. Porque necesariamente tenemos que implementarlos, queremos pedirle un poquito de paciencia. Otro drama lo viven en la institución educativa Antonio María Claret, que con carpas improvisaron salones para los estudiantes desde hace una semana. Nos sentimos en casos muy vulnerables, porque en realidad estos no son casos para que un estudiante esté recibiendo clases fuera de los salones. No tenemos el ruido, no nos deja escuchar bien las clases, mucha inconformidad y pues nos sentimos muy mal por eso. Nos sentimos en casos vulnerables y necesitamos la ayuda del Estado para que podamos solucionar este problema. El coordinador de la institución, por su parte, cree que la salida para esta problemática es otra. Como vamos creciendo, nos sentimos también ávidos de aulas de clase. Y los estudiantes que tenemos en la institución no los podemos dejar por fuera. De todas maneras, todo esto lo hemos dado a conocer a Secretaría de Educación y a la Alcaldía. En la cual nosotros lo que le proponemos primero, agilizar el proceso de escrituración para que en este terreno logremos construir la ciudadela claretiana, que es lo que anhelamos. Y para mitigar esta situación, mientras se construye la sede, necesitamos ocupar los espacios que existen en la institución. Como Alcaldía de Quito estamos implementando todos los procesos para conseguir los escritorios y demás elementos que se necesitan para tener un proceso de enseñanza-aprendizaje acorde con las necesidades. Todos saben que venimos invirtiendo más de 120 mil millones de pesos en infraestructura educativa. Y entonces, esa desestabilización, eso también genera unos problemas que normalmente la gente se inquieta. Pero aquí tenemos que mirar cómo en el marco de las dificultades, también cada uno mira cómo contribuye en la solución. Desde otra óptica, todos saben también la situación económica en nuestro ente territorial. Sin embargo, estamos en un proceso de contratación para que las instituciones educativas puedan tener en tiempo real los escritorios que necesitan, los pupitres, para que puedan tener tranquilidad. Isaías Chalá envió un mensaje a la comunidad educativa para que cuiden el mobiliario que ya se entregó. Para que cuiden los pupitres, porque en algunas instituciones se quejan de que los estudiantes dañan los pupitres, pero eso también hace parte del tema de formación. Por eso invitamos también a todas las comunidades educativas a que ayuden en esto, porque si no ayudamos nunca habrá plata para poder satisfacer la falta de formación, la falta de cultura y de cuidar las cosas. Actualmente, la Alcaldía de Quibdó, a través de la Secretaría de Educación, adelanta una campaña de matrículas para quienes aún estén desescolarizados y puedan regresar a las aulas de clase.